Defensores, los cortes de luz que nos fueron avisados han causado muchas molestias a los dueños de pequeños comercios. ¿Qué opinarán ellos al respecto? Veamos. Pues se puede dañar los electrodomésticos, tanto el trabajo no me funciona por las licuadoras, vendo batido y no se puede. Sí nos afecta a nosotros como cafetería de especialidad porque nuestros equipos son de alta gama, entonces si es que ocurren estos cortes probablemente se dañan y no queremos eso. Los artefactos eléctricos se dañan, se apagan, tiene que reconocer todo eso. Que no dan información de nada sobre qué, por qué lo están cediendo, supuestamente ya anularon los cortes y se presentan hasta en la madrugada, afecta mucho a la ciudadanía porque no puedes salir en sectores peligrosos. ¿Y la mañana cómo vas a salir? O sea, pero el tema laboral sí afecta, más que todo el lugar donde yo trabajo se nos va el corte de luz, se nos va la luz y tenemos que parar de trabajar o de atender a los clientes porque no tenemos cómo ofrecerles a ellos servicios, ya que el sistema no vale y entonces a la larga se vuelve tedioso y también nos afecta a nosotros en cuanto a ventas. En la computadora porque a veces tenemos los productos marcados y se va, no hay aviso, entonces todo se nos borra y eso es faltante para nosotros. Y también se nos dañan productos de la nevera, los helados. ¿Ya han presentado tránsito de corte de luz? Sí, ya algunos días han pasado, pero va y viene por ahí mismo. Terrible situación para los comerciantes. A todo esto, el Ministerio de Energía y Minas indicó en un comunicado que la aparición de sedimentos en los ríos que alimentan a las hidroeléctricas ha hecho que la productividad disminuya. ¡Gracias!